Había una vez, en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, diversos estudiantes que convivían en armonía en las zonas de clase, con muchas historias que contar y compartir con los demás. Estuve pasando por momentos no tan agradables y tenía muchas entregas. Estaba muy abrumada por estas, incluso no pude entregar algunas. Pensaba que tendría que cancelar algunas materias, pero los profes fueron muy comprensivos y me dieron oportunidad de mejorar mi promedio con trabajos que tuvieran un impacto positivo para la comunidad, y que lo aprendido en el curso no se quedara solo en las aulas de clase. ¿Y tú qué historias en el aula de clase tienes para contar? Prepáralas, porque muy pronto podrás hacerlo y ganar grandes premios. Gracias por ver el video.